Más que un hábito, es un estilo de vida. Latas, botellas de plástico, recipientes de pastel, aquí todo tiene una doble funcionalidad. Por ejemplo, un contenedor de suavizante terminó por convertirse en jabonera, un cubre pastel en un frutero, una lata de atún grande en un portacucharas y una simple botella, ahora le da forma a un florero. Esa es una botellita que tengo floreros, pero son grandes, entonces necesitaba yo algo chico para mi perejil. Entonces, corté la botellita y ya quedó al tamaño de lo que quería yo, lo que necesitaba. Bien lo dice la señora Elda, es una costumbre que se adquiere de generación en generación, lo aprendido de su mamá, ahora lo inculca en casa, donde lo aprenden hijas y nietos. Pues así se va utilizando para otras cosas y no se va a la basura, no contamina, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay que educar a nuestros hijos para que vaya de generación en generación. Que no pase por alto, además de ser un método ahorrativo. Es fundamental recordar que este es un granito de arena para evitar llenar los contenedores de basura y ayudar al medio ambiente. Con imágenes de Tomás Zamora, informó Paracet Noticias, Andrea Casco.